hola chicos como sea me llamo Diego, eso me que recuerdas de lego nichago, lego nichago fue el primero kai y yo digo porque lego nichago el primero fue el 2011 yo creo porque lego nichago fue el de 2011 me compre kai y me gustó muy bien pero la calavera sigue me gusta muy bien porque lego nichago fue el primero kai y pues el primero porque lo grabado es malo el villano fue el primero y tambien samukai encontró el maestro bug los ninjas encontró el kai, jay o gol y zey y cuatro los ninjas porque niya ya se llevó el de calaveras y dice que samukai atrapa a niya y entonces le atrapó a niya y le atrapó porque porque ya se llevó el niya y maestro bug el baile entrena de los ninjas de kai el trena de fuego y ya le atrapó el piquizo ya le atrapó porque lego nichago me gustó muy bien me compre el kai que fue el primero el primero kai porque yo le digo porque me encanta el kai que hay el primero porque luego nichago fue el lograbanon en canso de los llamados de su hermano porque el espíritu es piquizo el lograbanon lo hizo como su hermano y de masturbo y lograbanon son hermanos masturbo es bueno es lograbano es malo porque lego nichago lograbanon es villano puro villano porque lego nichago lograbanon quieren cuatro armas doradas porque doradas pues fuego tierra rayo y hielo además de cuatro de cuatro armas doradas porque es como que hay que rege de darle es el lograbanon y vaya a destruir los ninjas porque lego nichago y digo porque me cantaré un y chico que fue el primero el kai el segundo y el ego nichago me compra y hay y también junto dos y los llamados de no tiene cuatro brazos además de dos brazos y de cada abajo en comentarios por favor youtube por favor tomar like se comencé ahora le gustó de que hay el lograbanon tú dime youtube tú dime abajo en comentarios bueno youtube adiós te veo ahorita bye